hola amigos bienvenidos a este vídeo en esta ocasión les estaré haciendo un set de baño de leche que está súper de moda pero casi todos lo hacen con acrílico y yo les estaré mostrando como lo hice con gel para esto yo me acababa de quitar el acrílico que traía así que comencé limpiando todo el polvo con una gasita y synergy wipe después usaré el protein bond puse una capita en todas las uñas para asegurar la adherencia del gel ahora usaré la base para hacerse mi permanente de igual forma voy a poner una capita en todas las uñas sellando bien laterales y punta y terminando curamos por 30 segundos yo puse esta base ya que el producto que voy a usar a continuación trae esa instrucción de si usar la base que es este gel de construcción soft white de zip nail voy a poner de igual forma una capita en todas las uñas y como ven al ser gel de construcción la consistencia es mucho más espesa y antes de meter a curar a lámpara voy a estar utilizando alguna de esta naturaleza muerta ustedes pueden colocar cualquier decoración que les guste voy a colocar unas piezas en las uñas sin saturarlas y yo quise ponerlo solamente en las uñas de los dedos anular y medio pero si desean pueden colocarlos en todas las uñas y terminando puse a curar por 90 segundos ahora saliendo de lámpara vamos a dar otra capita en todas las uñas pero dejo al final las de la decoración ya que al ser este gel más grueso tiende a escurrirse y al terminar ponemos a curar en lámpara por 90 segundos saliendo vamos a colocar otra capa de gel de construcción en todas las uñas de igual forma dejamos de tomando al final las de la decoración y de nuevo antes de meter a curar en lámpara vamos a poner más naturaleza muerta pero ahora sí hasta saturar toda la uña Esto es a gusto de cada quien Pusimos primero unas pocas y dimos más capas de gel Y luego pusimos otras piezas de flores para crear un relieve Y que unos pedazos se vean más sumergidos que otros Entonces ahora si al quedar saturadas las uñas ponemos a curar en lámpara por 90 segundos Saliendo vamos a dar otra capa de gel en todas las uñas En las de la decoración vamos a intentar poner más cantidad para encapsular bien la naturaleza muerta Y terminando vamos a poner a curar en lámpara por 90 segundos Saliendo daremos la última capa de gel a todas las uñas Y de igual forma vamos a depositar más cantidad en las de la decoración Si ustedes no cuentan con este producto pueden hacer una mezcla del gel de construcción que ustedes utilicen Y un poco de gel semipermanente en color blanco Hasta que quede así este tono blanco un poco traslúcido Será exactamente lo mismo Terminando pusimos a curar por 90 segundos Y saliendo voy a quitar la capa de inhibición con una gasita y un poco de synergy wipe Ahí como pudieron ver las uñas de la decoración se ven un poco boludas Así es que lo vamos a emparejar con la lima También en la uña del dedo chiquito se me fue un poco hacia un lado Así que también limé un poco el lateral Y en las de la decoración vamos a cuadrar otra vez bien los laterales y la punta Y la superficie vamos a intentar que quede lo más parejita posible Estoy utilizando la lima de grano 100 sobre 100 Que es un poquito más abrasiva para no tardarnos tanto Si ustedes usan naturaleza muerta delgada No tendrán tanto este problema El mío fue porque usé unas hojas muy gruesas Pero como les digo tampoco es mucho problema Ya que con la lima se empareja así como pueden observar Y las uñas de los dedos índice y pulgar no tuvieron ningún bordito Así es que no tuvimos que limar nada Ahora con gel de construcción transparente Únicamente voy a poner una capita súper delgada en las dos uñas de la decoración Únicamente para cerciorarnos de que si limé o deje fuera tantita naturaleza muerta Quede bien encapsulada Y ponemos a curar por 90 segundos Después voy a utilizar el gel de terminado o top coat Vamos a poner una capita en todas las uñas Sellando bien laterales y punta Y terminando vamos a poner a curar en lámpara por 30 segundos Y así es como queda este diseño Que se ve muy discreto pero muy bonito Y yo les di esta opción en gel Pero si gustan también lo pueden hacer con acrílico De las dos formas se ve muy bonito Y pues espero que les haya gustado Si es así por favor regálenme un like Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!